¿Qué pasa, madre mía? Segundo vídeo del día, mi arma. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, eh? Tú verás, que ahora, mira, he grabado un vídeo. Lo voy a subir ahora en breves. A continuación, grabo otro. Y lo dejo programado, mientras voy a ver un ratito la cabalgata, y luego me voy a trabajar unas horitas al restaurante. Bueno, me gustaría decir una cosita, y es que de Liencres, el hermano de Carlota que tiene un nuevo canal, me parece una persona estupenda en lo que he visto. Al contrario de su hermana, me parece una buena persona. Me parece una persona estupenda, y encima el jodío tiene su gracia. ¿Has puesto a caldo a la Carlota diciéndole las verdades? O sea, entre broma y broma, la verdad asoma. Y en el vídeo de ayer le estuvo tirando así las pullitas, le estuvo tirando así las bromitas, pero que son las cositas que mucha gente pensamos. Le soltó las cosas que, las cosas que se ven desde afuera en el canal de Carlota y que ella no las ve, o aparenta no verlas, el hermano se las soltó ayer en forma de broma, pero que entre broma y broma, la verdad asoma. Bueno, entonces el chaval me cae bien, pero, como soy sincero y me gusta opinar sobre todo lo que veo, hoy más que nunca, ya que su canal ha dado un salto importante desde el día de ayer y lo que queda todavía, porque ayer, en cuanto escuché a Carlota decir que su hermano se había hecho un canal y tal y cual, sabía, de sobra lo sabía, que iban a hacer la publicidad, toda la publicidad posible, para que las infelicianas ahora también sean deliencreanas. Ya les buscaremos un nombre guapo. No creo que vaya mucho a su canal, porque por lo que veo es un tío estupendo, y oye, gente así, por lo que he visto hasta ahora, eh, a ver si luego... Oye, yo hablo por lo que veo, y lo que he visto es que el chaval es un buen chaval, pero sí es verdad, sí es verdad, que si ayer lo dudaba, hoy tengo muy claro que la visita a Marruecos del hermano no fue ni para conocer a la niña, que sí, en parte sí, puede ser que sí, de paso, como se dice en mi pueblo, de la que más paz, puede ser que de la que fue a conocer a su sobrina, hoy sí tengo seguro que también ha ido para hacer la publicidad sobre su canal, porque ya de ayer a hoy el canal ha dado un salto importante y está a punto de llegar a los mil. Y eso es por haber ido ayer, bueno, haber ido ayer, en el vídeo de ayer, porque en realidad es ya hace unos días, me imagino, ¿no? Tampoco tanto, porque ya creo que los vídeos ya están muy actuales. Pero hoy sí tengo muy claro que la visita de Deliencres a Echabolo, sobre todas las cosas, fue para hacerse publicidad para su canal y llevarse a las seguidoras de su hermana. Oye, el que no corre, vuela. El chaval, pues oye, bien por ello. A mí no me molesta, pero me apetece argumentarlo. Y quitando esto, quitando esto, quiero hablar un poquito del vídeo de Cintica, un vídeo que ha sido muy de una mezcla ahí extraño, entre verano azul, con la casa de la pradera, pero con también un poquito de Alicia en el país de las maravillas. Ha quedado un poquito ahí, Cintica, en el país de las maravillas. ¡Ay, Cintica, Cintica! Vaya imágenes en de verano azul con la bici y la casa de la pradera. Dice que se ha propuesto hacer deporte, deporte con ropa de ir por la calle, cazadora y tal. Luego veremos cómo dice que se ha duchado, pero lleva en la cabeza el mismo velo después de ducharse, después de haber hecho bici y tal y cual, no sé qué. O tiene dos velos del mismo color o se ha puesto el mismo velo con el que ha sudado después de la ducha. No sé, yo no digo nada, ahí lo dejo. Me llama la atención, me llama la atención que una persona que presume de no tener tiempo, de que no le sobra el tiempo, esté continuamente sin hacer nada. Bueno, aparte de pintar cuadros copiados de otras youtubers, porque no sé, alguien que no tiene tiempo para nada, no sé, pasa constantemente yendo a prados en busca de flores que extrañamente salen de la tierra, en busca de conejos, no sé, todo muy normal, ¿eh? La verdad que ya me parecen unas cosas un poco extrañitas las que hace, pero encima que diga que no tiene tiempo, ya tiene tiempo para hacer esas cosas todo el día por ahí, tocándose el gigo, pues oye, un poco de tiempo libre, igual sí que tienes, mentirosa. Para un día, para un día que hace ejercicio, para un día que hace ejercicio y dice que le ha dado un tirón en la espalda de tal magnitud que se quedó clavada y no podía moverse en lo que tiene. En lo que tiene, no agacharse ni pa' limpiar, porque tiene la casa llena de robots que te lo limpian todo. Pues allá va, allá va, a un bosque de conejos. Hoy tenemos capitulito de Cintica en el País de las Maravillas, ¿eh? Dice, dice que no se ha llevado a los niños porque no han querido. O sea, que mientras el marido, me imagino, que esté trabajando y ella buscando conejos, los niños están solos en casa, ¿no? Porque alguno es demasiado pequeño, ¿no? Que no tiene tampoco un hijo que sea lo suficiente mayor como para si pasa alguna urgencia la pueda solventar tranquilamente, ¿eh? Pero bueno, oye, eh, no pasa nada. Tu marido trabajando, tú buscando conejos y los niños solos en casa. Si hay una urgencia y... No sé, la verdad. Que oye, oye, si tienes que hacer algún recado, tienes que ir a por el pan, tienes que dejarlos solos un momento, vale, pero dejarlos solos, algunos siendo tan pequeños, solo por ir a hacer el gamba y buscar conejos, no sé. Pero algunos de los niños son muy pequeños, ¿no? Sobre todo el de la carpeta, ¿o qué? En fin, en fin. Sigo diciendo, sigo diciendo que un canal de casi 37.000 suscriptores que no llegue nunca o casi nunca a las 10.000 visualizaciones por vídeo es pobre, ¿eh? Muy pobre. Quizás por eso haya tenido la necesidad de hacerse 4 o 5 canales más. Siempre está diciendo, siempre está diciendo que hace planificadores donde planifica sus metas, sus objetivos, no sé qué. Ahora, trabajar, no. Trabajar nunca lo planifica. ¿Para qué? ¿Para qué si se levanta más de 1.000 euros al mes con ayudas? Por ayudas por los hijos y trabajar marido o lo que trabaje ella, eso es inviable. Ella, su tiempo, la que nunca tiene tiempo trabajar es inviable. Pero ir al bosque, a buscar conejos, eso sí. Eso sí. Que no falte. Y no te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas que también dice que ha hecho un... A ver si lo digo bien, checklist, checklist. Con las cosas para ellos. Como por ejemplo, familia, leer, descansar. ¿Descansar de qué? ¿De qué? Ese checklist que dices que es para apuntar cosas como descansar, ese tienes que hacérselo para los robots que tienes en casa limpiando, ¿eh? Eso sí. Porque salvo tu marido, son los únicos que trabajan en esa casa. Para eso tienes que hacerle checklist sobre descansar. Luego dice que también sobre deporte y alimentación. A ver si es verdad, a ver si es verdad, y miras por un poco por la alimentación de tus hijos, que deja mucho que desear. Si tanto planificas leer, planifica leer la pirámide alimenticia. Que dice que siempre planifica para todos, pero que se olvida de ella. Pero si no haces otra cosa que mirar por ti. Si estás todo el día satisfaciendo tus propias necesidades, dar paseos, coger flores, buscar conejos, pintar, comprar chorradas, y dices que nunca miras por ti. Pero si vives en tu mundo, cintica en el país de las maravillas, que dice que no descansa. Claro, si es que pintar cuadros y buscar conejos, eso debe ser, vamos, súper agotador. Que tiene calor con la chaqueta, dice, hombre, has sido andar en bici, te has pegado 4 o 5 kilómetros, con el velo, con una cazadora, de ir a la nieve, subiendo una cuesta arriba bastante buena, con esa pedazo de cazadora, lo raro no es que te hagas calor, lo raro es que no te dé un chungo, y nada, y nada, ha ido a un parque, que dice, que hay muchos conejos, caballos, patos, pero lo único que hemos visto, de animales, son un par de cacas de vaca. y nada, que esta chica está muy empeñada con eso, ¿no os parece que habla y que insiste demasiado y da demasiado la chapa con eso de cumplir sus metas, sus sueños, soñar alto? Yo creo, yo creo, que es en lo único que piensa 24 horas, en sus propios objetivos. Eso de que una madre mire más por los hijos que por ella misma, estas personas parecen que no lo cumplen, la infeliz, está muy claro que primero es ella, luego es ella, y luego es ella. La Antonia, deja a los niños en su casa, y con el padre, de baja indefinida, y se pira a dar la vuelta al mundo. Primero es ella. Y ahora Cintica, está todo el día, absolutamente, todos los días, hablando de sus objetivos, de sus sueños, de sus metas, tal y cual, pero no habla nada de los sueños de sus hijos, de las metas de sus hijos, de los objetivos de sus hijos, de los sueños de su marido, de las metas de su marido, de los objetivos de su marido, es todo ella. Ella, ella y ella. Y luego tiene la cara de decir que para ella nunca piensa en nada. Pero si no haces otra cosa que pensar en ti, si parece que vas a tu bola, si parece que vives en tu casa, y en vez de hijos y marido, parece que tienes compañeros de piso, tú vives en tu mundo, en tu burbuja, encerrada en tus mundos de yuppie, de ir a buscar conejos, de ir a buscar flores, de pintar, de pedir chorradas por internet, no parece ni que los hijos sean tuyos, ni que el marido sea tuyo. Es que no lo parece. Parece que vives en una casa, que eres soltera, que vives en una casa donde compartes casa. Es lo que parece que todavía te digas. Te digas que nunca tienes tiempo para pensar en ti. Joder, parece que tienes una cara tremenda decir eso, la verdad, oye, mi opinión. Hay una cosa, hay una cosa que dice y en la que creo que se equivoca, dice que hay gente que le dice que da mucho la chapa. Pues hombre, cintica, yo algún vídeo me trago por desenmascararte y porque la gente vea tu verdadera cara, la verdad. Pero la verdad es que el 99%, el 99% de tus vídeos son infumables. Las cosas como son. Y eso no es faltar el respeto a nadie ni insultar a nadie. Pero si es verdad que el único momento donde das juego es cuando mientes o zurras carpetas, esos han sido desgraciadamente y tristemente los únicos momentos donde has dado juego. El resto de vídeos son un tostón. Lo que pasa es que dentro del tostón mientes, engañas y eso hay que analizarlo y hay que decirlo a la gente para que la gente vea la verdad que tú no cuentas o la verdad que tú escondes. Pero aparte de eso, aparte de eso, que digas que no tienes que hacer caso a las cosas que te dicen tus suscriptores, no sé, pues si no haces caso a la gente que te da de comer, ¿a quién vas a hacer caso? Es que esa gente que te dice que cambies, que hagas esto, que no es tanto la chapa, esa gente es la que tienes que hacer absolutamente todo el caso del mundo porque sin ellos lo poco que eres ya no serías nadie ya que tu sueño es tener la placa de los 100.000 que me parece un sueño super materialista, quizás deberías hacer más caso a la gente que te dice que das la chapa y así cambies un poquito o sigas sus consejos y no tanto a los que solo te besan los pies o a los que te alaban o a los que solo te tiran piropos porque ese es vuestro problema que solo escucháis a quien os regala los oídos. Solo os interesa leer y escuchar a la gente que os alaba, a los que os dan consejos sinceros o no opinen como vosotros a esos no a esos no os interesa escuchar o no os interesa leer estáis todas cortadas por el mismo patrón y son esa gente son la que os hacen seguir cobrando dinero de YouTube si todas esas personas a las que dices que no deberías escuchar te dejasen de ver pues igual tus vídeos en vez de tener cinco visualizaciones tendrías dos mil y así te comerías un cagado o sea que te has hecho hasta cuatro canales eh incluido uno en inglés mudo uno en inglés mudo con el objetivo de llegar a los cien mil y conseguir la maldita placa con la que estás empeñada y con la que estás obsesionada que para mi opinión lo vas a tener muy complicado llegar como sigas con el mismo camino porque aburres a las piedras pero nada de nada nada de nada cuatro canales y nada de nada porque dice que claro quien mucho abarca ya sabes bueno y mientras sale del bosque de ver los conejos que yo por lo menos no los he visto igual de lejos el culo de alguno ha grabado a la gente que pasaba por ahí en bici ellos y sus derechos de poder grabar a todo y a todo el mundo porque ellos así se sienten y enfoca a dos animales dos animales cortos regordetes o fuertes que ella dice que son caballos bueno si en tu país de las maravillas no son caballos léete el cartel que lo tienes delante y si no sabes el idioma descárgate la aplicación donde se pueden traducir los idiomas que mucho internet pero luego no usáis el móvil para lo que hay que usarlo para informarse para ser un poco más culto para leer los carteles que están en otro idioma para eso no usáis internet solo usáis internet para estafar y para chupar del bote preocúpate un poco ¿no? que no son caballos que yo estoy viendo un toro negro ahí que está gordo ese animal está así fuerte me joda que tiene que ver un caballo con un toro caballo dice y nada la muchacha oye mientras va en bici se pone a cantar ahí ahí con voz ahí con voz mañada gente rica rica que que como era como era la canción de este modulo que estaba que estaba quisiera que fuera tan fuerte que retombaras la montaña claro que luego dice a ver si alguien de mi época se acuerda de quien canta esto no hace falta ser de tu época para conocer a extremo duro pero bueno pero bueno por lo menos en la música oye tiene buenos gustos aunque cantando no se le dé tan bien como a mí oye no todos podemos tener la bonita voz que tengo yo es lo que hay no soy fan de no soy muy fan de este tipo de música como extremo duro y tal y cual pero hoy hay que reconocer que extremo duro en lo suyo son de lo mejor que hay la verdad extremo duro es extremo duro y morirá siendo extremo duro y bueno termina el vídeo después de la ducha ya ha guardado la bici tal y cual dice que ha rezado espero que al rezar pidieses perdón por celebrar la navidad se ha echado pero se ha puesto el mismo velo que antes de la ducha pero bueno oye hay gente que se pone en los mismos calcetines antes y después de la ducha hay gente que se pone en el mismo velo sudado antes y después de la ducha yo ahí no voy a meter cada uno higiénicamente que sea como sea y nada termina el vídeo diciendo que ha sudado mucho con la bici y no ha sudado mucho en 4 o 5 kilómetros tú eras has hecho 4 o 5 kilómetros en pici lo que pasa es que has llevado una cazadora la pena la nieve como no vas a sudar y acaba olvidando unos consejos como siempre consejos de soñar de no sé qué tal y cual consejos que no se aplica a sí misma nunca consejos vendo que para mí no tengo llaneras escuderas ya sabéis opinar lo que queráis a mí me encanta leeros me encanta debatir con vosotras y como siempre os digo nos leemos nos escuchamos debatimos y bailamos feliz cabalgata chao 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 chao